Y saludo con mucho gusto, como siempre, al doctor Salvador Mena, nuestro especialista en temas del campo. Doctor Mena, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, don Carlos, con gusto saludarlo. ¿De qué nos va a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar del papel de la mujer campesina en la producción de alimentos en México. Adelante, lo escuchamos con mucho gusto. Gracias. El papel de la mujer en la vida rural de México siempre ha sido muy importante. Desde las famosas adelitas de la Revolución Mexicana, que acompañaban a sus hombros para atenderlos en todas sus necesidades, hasta las valientes mujeres campesinas, que son la base de las familias rurales mexicanas actuales. Su misión inicia diariamente desde muy temprano, pues ellas se levantan antes de sus maridos para preparar los alimentos. También realizan actividades de manera constante, tanto en su casa como en su parcela, durante las 12 horas promedio que dura su jornada diaria. Mientras que los varones, aunque trabajan de manera intensa en el día, pueden llegar a su casa y todavía descansar. La invisibilidad del trabajo femenino rural en los centros poblacionales las ubica la mayoría de las veces como amas de casa y como población económicamente inactiva. Pero en la realidad, ellas realizan enumeradas actividades productivas, adaptativas y que se constituyen en verdaderos agentes de cambio. Las mujeres campesinas han desempeñado siempre un papel importante en la agricultura, al desarrollar una amplia gama de actividades relacionadas con la producción de alimentos, el procesamiento de los mismos y su comercialización. Las mujeres además son recolectoras de agua, de leña, de forraje, y poseen conocimientos sobre plantas medicinales y técnicas de conservación del suelo, y siempre han mostrado un gran liderazgo natural en la organización de sus comunidades. La participación de las mujeres en la producción alimentaria de México cada vez es más relevante. Mientras que en 1984 un 15% de los exhidratarios eran del sexo femenino y la mayoría habían adquirido los derechos agrarios por herencia, para el 2007, según datos del PROCEDE, esta cifra llega al 24. otro punto por ciento, mientras que, debo ser que el tierra en manos de mujeres, mientras que actualmente se considera que el porcentaje de exhidratarias que tenemos es de un 38 a un 40 por ciento, según diversos estudios. Además de eso, las mujeres se dedican a otras actividades como la manufactura de las artesanías, que son canazas de palma, dulces típicos, ropa, entre otros, y bueno, pues buscan opciones económicas para que su familia vaya adelante. En algún tiempo se pensó que la mujer campesina sería capaz de desarrollar pequeños proyectos agroindustriales que le dieran valor agregado a los productos primarios, y al respecto es conveniente recordar que antes de la ley agraria de 1992 propuesta por Carlos Salinas de Gotari, las rotaciones ejidales tenían la obligación de disponer de un espacio para el establecimiento de lo que se llamaba Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer, con la finalidad que pudieran llevar a cabo proyectos productivos, educativos y de servicios impulsados por grupos de mujeres organizadas. Con la actual legislación, esta obligatoriedad fue eliminada. Eso significa un retroceso en las alternativas de acceso a espacios productivos y organizacionales para las mujeres. La pérdida de la obligación de asignar una parcela para las mujeres del poblado y dejarla a la libre decisión de la Asamblea ejidal, conlleva el riesgo de que pueda haber una negativa, y con ello la pérdida de un derecho adquirido en la legislación anterior. Al mismo tiempo, deja de lado el fomento administrativo como una propuesta de participación para las mujeres rurales. Es necesario recuperar esos espacios productivos para las mujeres campesinas. Afortunadamente, en la convocatoria de 2016 de los programas operativos de la Zagarpa, existe el componente Arráigate, que estableció un apartado B para agroemprendedoras que textualmente dice tiene como objetivo fomentar el empoderamiento de las mujeres rurales, capacitándolas en un sistema de formación personal, actividades productivas de transformación y de negocio, identificando áreas de fortaleza y oportunidad donde se desarrollará un plan de autogestión para incrementar la productividad de sus unidades económicas rurales. El monto que se asigna para los proyectos es un máximo de 200 mil pesos y lo administran las universidades para proporcionar todos los servicios de formación y de asistencia técnica para estas mujeres emprendedoras. Además, al respecto al titular de la Zagarpa, José Calzada Robiosa, acaba de precisar que el programa El Campo en Nuestras Manos también impulsa desde hace dos años en la Zagarpa un complemento para estos componentes con la intención de vincular a las mujeres en proyectos estratégicos, lo que significa un crecimiento de la producción y la competitividad en el sector primario nacional con la realidad de la participación femenina en el trabajo de campo. Enhorabuena por estas iniciativas que son de elemental justicia para las mujeres en vísperas del Guía Internacional de la Mujer. Pues muy bien, doctor Mena. Me quedé pensando si las mujeres no trabajan más que los hombres, además de estar en la cosecha, tienen que atender al campesino. Claro, es doble su función. Así es. Muchas gracias, doctor Mena. Al contrario, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Salvador Mena, nuestro especialista en temas del...